Pa' bailar lo único que hace falta es V.I.I. Francisco Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' una pista bacana Donde quiera que me trepo, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Eso es lo nuevo, mami, lo que a ti te inyecta Temblor de tierra cuando baila así que el booty shake Es el nalga es acento Booty shake Booty shake Temblor de tierra cuando baila así que el Braga-tacadnehmen Cuando baila si el party, 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 party Go Geralt Lo de trap, 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 trap Pa' mi loca, te inyecta Lo de trap, 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 trap Cuando baila, te sesan las gajas en Venga, dale más como le metes ,táleh el boku ,tóta соar con el regato tu te pegai ,yo me pego rapida mente a te me ya queo tu te pegai ,te y pe try , medi , femate ,ию me pe Laura hay que bajar tu sequesa de aula ,sa nieg� velocidade PU que te pegai ,strujarla posh ,tú te pegai 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 por addressing por scores ,tú te pegai ,pe dai ,pe dai ,ape dai ,pongue allora ,tra Sienta la boja Como se pega Sienta la boja Este es mayaqueo, 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 piñaqueo, piñaqueo... DJ Franciscos! Esto es Lo Nuevo, mami, lo que aquí se nyesta Pa arde lo único que hace falta es canaamblalanca Un DJ pon fiarle una pista bacana Para arde lo único que hace falta es canaambla Un DJ pon fiarle una pista bacana DJ pon fiarle una pista bacana Un DJ pon fiarle una pista bacana DJ, 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 DJ. De получится bacana Pista bacana Un DJ pon fiarle una pista bacana Pista bacana Pista bacana Además LUPOS, no está locos siempre ito Pista bacana, pista bacana, DJ pump y una pista bacana. La pista bacana, pista bacana. Palomo, siempre bacano. Pop, 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 pop Pista bacana, pop, 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 pop. DJ Francisco matanlos otra vez. Dale, dale, fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte � Don't 저 pegan Tu de vega'e mule tra- d Josevec- Buc ид dra- tra- 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 Dale fuente fuente.. Dale fuerte fuente.. Dale Fuente fuente. Dale fuente fuente. Da- Dale Fuente fuente.. Dale Fuente fuente. Dale Fuente fuente.. Pe-eka�m 407777777777777pp Hay que bajar 13 eso traza nieta... 14 so, 15 so, 15 so. Sienta la boda, sienta la boja. Tu de vega'e tu de vega'y tu de vega'y tu de vega'e tu de vega'y Tu te pegai, tu te pegai Tu te pegai, tu tra 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 Pa jay. Tu te pegai tra 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 nerviosa. Tu te pegai tra 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 tra, con el regata Su pala con el regata mira cómo tiene apretado ese majón. La moa, la moa, la moa, la moa Mira como tiene apresao ese maón Trujar la toaca, trujar la toaca Como tiene apresao, apresao La moa, la moa, la moa Como tiene apresao, apresao La moa, la moa Como tiene apresao, apresao La den, 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 den La, den, 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 den La, den, 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 den La, den, 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 den ¡Mos tiene apretado, motien! ¡Mos tiene apretado, apretado! La bo a la bo a la hoc Tiene apretado, el tau And, 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 and Ato tienes apretado, motien! standing at best au And, 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 and Ato tienes apretado, motien! Matt No hay que no pares, no hay que no pares. Va a bailar lo único que hace falta. ¡Y el Francisco! No hay que no pares, no hay que no pares. Va a bailar lo único que hace falta. ¡Y el Francisco!